Música Machuco, bailarín, baila el mambo Machuco, merca el pato Machuco, bailarín, baila el mambo Machuco, machuquito Música ¡Papá! ¡Según Martín! ¡Susurrimos! ¡Ja! ¡Ah, qué bonito suena eso! ¡Es pura! Música Machuco, bailarín, baila el mambo Machuco, marca el pato Machuco, bailarín, baila el mambo Machuco, machuquito Música Machuco, bailarín, 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 bailarín ¡Gracias!